¡Suscríbete al canal! Este es un pequeño homenaje que queremos hacerte por tu carrera artística, por tu visita a la comunidad y para que siempre nos tengas presentes, nos recuerdes, sigas cosechando muchos éxitos y los sigas compartiendo con todos nosotros, con todo corazón, Extra Media para ti. Muy amables. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En mi caso, solo canto música del Ecuador. ¡Viva Ecuador! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Bueno, Anita. Con todo mi cariño y mucho amor. ¡Excelente! Dios te pagó por recibirlo. Bueno, muchas gracias. Anita, contémosle un poquitico a la gente de canciones, canciones que han sido muy escuchadas y obviamente una de las más escuchadas porque aquí en Extra Radio la ponemos muy seguido para toda nuestra comunidad ecuatoriana. Cuchara de palo. ¿De dónde viene? Bueno, esta es una canción muy tradicional. Es nacional. Como nosotros decimos en el Ecuador, esta canción es más vieja que Matusalén. Pero es muy alegre en todas las fiestas en nuestro país. Se la baila, se la canta. Esta es en mi CD número 13 prácticamente que con la gente está ya prácticamente enseñada. A que Anita Lucía Proaño les dé música bailable, música romántica, música sentimental y en esta vez tocó el volumen número 13 que está pues la música bailable donde está la cuchara de palo y prácticamente la gente en Ecuador, en Cuenca especialmente, no le ha puesto la cuchara de palo sino que le puso y le bautizó como la chulla vida porque ellos dicen la chulla vida. Y en el otro CD que tengo, el número 14 es donde está Collar de lágrimas que es una canción que identifica a todos nuestros amigos, amigas que salen del Ecuador para los diferentes países del mundo en busca de mejores días, en busca de vida más, digamos, más cómoda tal vez y para poder ayudar a sus familiares. Se titula Collar de lágrimas y esa es la canción que identifica al inmigrante ecuatoriano. Así será mi destino, partir lleno de dolor, llorando lejos de mi patria, lejos de mi ciudad. Que la hizo, que la hizo, que la hizo de pronto, eh, cantar esta canción, Collar de lágrimas, que la motivó. Es, es que es la letra, la que dice prácticamente, así será mi destino, partir lleno de dolor, llevando, llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor. Collar de lágrimas, dejo en tus manos, y en el pañuelito, consérvalo, y quisiera mejor que lo escuchen. Y en las lejanías, dice, será mi patria, que con mis canciones recordaré. Bueno, escuchemos un poquitico. Si quieres que la cante, hace un poquito. Bueno, cantémosla un poquito, hagámosle ahí al fondo y cantémosla. Así será mi destino, ahorita está en ritmo alegre, pero es más, este, en Yarabí, pero en Yarabí es así. Así será mi destino, partir lleno de dolor, llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre. Y de mi amor, collar de lágrimas, dejo en tus manos, y en el pañuelito, consérvalo, mi bien. Y en las lejanías, será mi patria, que con mis canciones recordaré. Y a mi madre santa, le pido al cielo, nos conceda siempre la bendición, la bendición. ¿Qué fue su última gira? Mi última gira fue en los Estados Unidos hace dos semanas, pero tuve que ir al Ecuador porque también trabajo entre Ecuador, Estados Unidos, a donde me llaman, y me llamaron a donde. Porque la acogida de la gente de Ecuador ha sido impresionante, yo he visto en el Facebook, o sea, la gente se ha movido a comentar, a apoyar a Anita. Yo te quería preguntar algo, Anita, ¿cómo comenzó la carrera musical de Anita? O sea, ¿qué te llevó a la música? ¿Cómo empezó esa carrera? Bueno, yo empecé a los seis años. Escuchaba a mi abuela, que yo me crié con mi abuela, y ella ponía la música ecuatoriana en sus discos que eran antes de carbón, que si se le tocaba, se rompía, ¿no? Entonces yo le escuchaba a mi abuela que ella ponía la música ecuatoriana, la música ecuatoriana, desde ahí comencé a tomarle cariño, amor, y canto desde la edad de seis años. Luego seguí en la escuela, luego en el colegio, y ahí es donde me conocieron ya al público, en la mayoría de festivales, y me mandaron a un festival a Guayaquil, yo soy de Río Bamba, me mandaron a un festival a Guayaquil representando a mi tierra. Y gané ese concurso ante 20 participantes de todo el país, 20 mujeres. Ese concurso se llamaba La Estrella Cristal. Yo soy La Estrella Cristal, 1973, y desde ahí no he parado. En ese tiempo tenía yo 17 años. Los discos grabados en las dos compañías son las que me hicieron prácticamente lo que soy ahora. Me hicieron conocer, gastaron mucho dinero, hicieron todo lo posible para que Ana Lucía Proaño salga de nuestro país, llevando el mensaje de la música ecuatoriana, y es lo que estoy haciendo. O sea, Anita es el fiel testimonio de que la música tradicional, la música típica en la región de uno siempre será un éxito y sigue siendo comercial, porque muchas veces pronto maneja el comentario de que no, pues la música tradicional, dedícate a otra clase de género o esto, pero no, es un ejemplo de que la música tradicional sigue moviendo ese sentimiento nacional, ese patriotismo, y pues realmente se difunde en todo el mundo además. Es que nuestras raíces no se pueden perder. Vaya donde vaya un ecuatoriano, tiene que escuchar un pasillo, un albazo, un pasacalle, un balzo, un poxincaico, y la música, como les he puesto ahora, con un poquito más de ritmo. Pero sin embargo, se siente en su corazón, se escuchan las letras, los mensajes que lleva de cada uno de los compositores lo que han querido decir, y llega a nuestros hermanos ecuatorianos. En cualquier país del mundo, en el lugar más chiquito donde estén, ellos siempre escuchan música del Ecuador. Te quería preguntar, ¿qué es lo que más te ha gustado de la ciudad de Londres? A mí me gusta todo, su historia. Me gusta lo que se ve bastante viejito, ¿verdad? Todo lo que conserva en sí, conserva algo original, algo hermoso. A mí me gusta, tiene magia, tiene magia Londres. Y me ha gustado, por ejemplo, he visto el reloj, ¿no? El palacio de la reina, me encanta. He estado por los puentes, y también hay un círculo que le llaman algo especial. Lo que no hay. Exacto, eso me encanta. Nosotros vivimos ahí cerquita de la reina, ahí en el palacio. Así que. Yo creí un puertico. En cambio, yo pedí posada. ¡Bienvenida! Y ellos están dando posada. Dios les pague. Quiero agradecer infinitamente a ustedes. Dios les pague por esta oportunidad. Casi no muchos hacen lo que ustedes están haciendo ahora, apoyar a un artista. No, para nosotros es un orgullo, un privilegio tener un artista o gente de renombre, porque me di cuenta por las redes sociales, hoy cuando me levanté, Facebook estaba pues hablando de Anita Probaño, desde ayer estaban hablando ya. Sí, desde que llegué, desde que llegué de Ecuador. Llegué y gracias a Dios, pues ahora sí, es que te comento que hace tres años, esto era un boom cuando yo tenía que venir. Porque desgraciadamente inmigración no me dio mi visa, no pude venir hace tres años. Fue un lleno completito hace nueve años. Hace nueve años, o sea que hace nueve años la gente del Ecuador no ve... No ve a Anita Lucía, en persona. Bueno, pues Carlitos, bueno, dejemos ya a la gente con un poquitico de música de Anita. Anita, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias.